¡Aquí nos pasará! ¡La hija del ladrón! ¡Aquí nos pasará! ¡La hija del ladrón! ¡Aquí nos pasará! Realmente hay que ser tan caraduras y sin vergüenza, cuando las heridas y las caras no se han parado, se miren nuevamente a hacer más heridas de Congreso. Hay que ser demasiadamente sin vergüenza y rezar para venir a producir el pueblo de Congreso, cuando así está sangrando la herida por haber entregado el tribunal para venir a la civilización y a las propuestas. Eso deben comprender y saber todos los que están hablando en este tablarillo, que hablen eso, que digan eso, pueblo. No importa ni les quieran grabar esto, porque no los hay que ir, porque no los hay que ir. ¡Por eso!